A mis amigos, a mis amigas sobre todo, siempre me he dedicado esta canción, así que, bueno, la compuse hace muchísimos años, muchos, muchos años ya, y voy a compartir con ustedes en una versión acústica. A ver, escuchamos a Belén López Vargas, en vivo desde los estudios de la 970 AM. Belén López Vargas Belén López Vargas Belén López Vargas Belén López Vargas Belén López Belén López Vargas 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 Belén López Vargas